Bueno, vamos a liberar a una yarará que rescatamos hace unos días en una casa de sauce de portezuelo. Este animal, en el momento del rescate, ya estaba bien agresivo, estaba muy a la defensiva, se sentía muy intimidado y respondía tirando mordidas al aire. Bueno, la rescatamos, la mantuvimos unos días y la llevamos a cabo Polonio. Hicimos un curso para capacitar a los guardaparques en el manejo y la identificación de serpientes ponzoñosas. El animal volvió para la zona con nosotros y ahora la vamos a liberar. Bueno, la molestamos bastante, es verdad, pero sirvió para que, primero que nada, la rescatamos en un lugar donde la iban a matar. Y además sirvió para poder capacitar a la gente y que la gente pueda salvar a varias de sus hermanas y primas y tías. Es muy bonita, tiene unos colores medio asalmonados en los costados, eso me gusta mucho en las yararás. Chau. Encontró cuevita y todo enseguida, porque hoy hace un calor impresionante. Bueno, no encontró cuevita porque se está yendo por este lado. Bueno, nos vamos.